¿Sabe que se parece usted? ¿A Susana? Sí, sí, lo sé. Último programa de la amiga de Rinaldi. ¿Susana? Susana, sí, soy muy amigo. Es del círculo íntimo de Moria, de Susana, de... De Lali, de Wanda, de todo el mundo. Último, escúchame, último programa de Susana Jiménez. ¿Qué pasa con Susana Jiménez el domingo? ¿Le fue muy bien a Susana? Sí, le fue bárbaro. ¿Te invitó a vos, Susana? No, nunca. ¿Te va a invitar? No, no, no. Sí, ¿cómo que no? A mí yo al único lugar que iría es a lo de Mir. Mirá que Mir te quiere, ¿eh? Yo también la quiero. Es el único lugar que fui. Yo fui a lo de Mir. ¿Te quiere de vuelta? Me dijo, quiero que venga de vuelta. Bueno, ya vamos a ver. Justo este año estaba muy complicado lo de los fines de semana. Trabajaba y no podía largar el laburo que tenía. Pero bueno, te quiere Mir, también Susana, también. No, no, pero es un beso a todos. Bueno, por eso, escúchame. Tengo información exclusiva. Perdonamos, le mandamos un beso a la gente de Telefe, que nos quiere mucho, pero bueno. ¿Le va a arruinar el programa del domingo? Sí, le voy a arruinar porque te voy a contar todos los invitados del último de las programas de... Le hago una pregunta a algo que había dicho Rinaldi. Rinaldi me había dicho, ¿sabés lo que va a ser su... Que me lo dijo a mí? El último programa va a traer los que fueron éxitos los traer el último programa. ¿Es verdad o no? ¿Cómo sabes? No, no, antes que me lo diga. ¿Es verdad o no? Es verdad. ¿Quiénes van? ¿Cuáles fueron los que fueron éxitos? La exclusiva que tenemos nosotros, ¿sabés quién es? ¿Es que va quién? ¿Quién? Moria Kazan. Moria Kazan es exclusiva del otro canal. Pero Moria no estuvo, ¿no? No. Va con la empleada pública, se van a decir todo. Ese va a estar espectacular. Y recordemos que, bueno, que Moria y Susana, ¿viste? Se aman, se odia, que se quiere. Ahí van a salir trapito al sol. Aparte una y otra se conocen todos. Por eso van a decir. Y Gazaya, ¿viste? Que acuérdense, la señora Lucreano... Y Gazaya va a ser usada para... Que Gazaya, no escuchen esto. Gazaya y Moria tuvieron un enfrentamiento hace mucho tiempo por el té, que a uno le gustaba tomar té. ¿Se acuerdan? Algo medio complejo. No vamos a indagar por ahí, pero no va. No tengo idea, pero bueno, uy. Bueno, te voy a decir. Moria Kazán, hubo pelea, vos sabés. Así que qué creo. No sabe nadie acá. Son cosas que sabe usted solo. Bueno, hubo pelea y no vamos a decir que se pelearon hace seis años. Hace montón. O sea, hace mucho tiempo. Casi van a juicio, después. Ah, se quemaron las aguas. Se tranquilizaron, todo bien. Pero, ¿qué pasa? Gazaya cuando se pone el traje de la empleada pública, no deja títeres con cabeza. Y va a matar a Moria. Y acá enfrente tiene una número uno de la lengua canateca y qué sé yo. También va a estar Lali Espósito, que la rompe. La preferida de... ¿Y sabe quién va a estar? ¿Quién? Un ex novio. ¿De quién? Ah, Ricardo Darín. ¡Correcto! ¡Qué bonito! Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué va a haber aparte? Y bueno, no, ya está. Ah, eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaríamos exclusiva. La gente de Telefón nos va a matar, pero bueno, nos debemos a nuestro público. Los invitados. Bueno, van a tener un muy lindo programa. Sí, me parece que te gustó lo de Yuya. Lo de Yuya y la Ratorra me encantó. Me encantó mentir eso. No la hacía tan compasivo. Yuya es así, es San Miguel de los Bajitos.